Sobre todo me quiero fijar en los míos y la Minyamal está preparado con 16 años para comerse el jodido mundo futbolístico. Víctor, ¿qué te pareció ayer ese la Miny y esa España? Bueno, un auténtico espectáculo la Minyamal, ¿no? O sea, ese desborde, esos regates, ese 16 años encarar un Bernabéu con una selección, con jugadores con los que no estás habituados y hacer prácticamente, bueno, provocar dos penaltis porque al final el último también, bueno, sean o no sean, ¿eh? Pero el último, el último me parece un pase espectacular dentro del área. El primero, ¿cómo lo genera? Y luego apareciendo en momentos X, ¿no? También muy bien Dani Olmo, que también hay que recordar, que también era nuestro, bueno, hay que... ¡Oh! Es que vamos a ver. Y yo creo que España fue muy, bueno, en tramos bastante superior, lo que pasa, y jugando así seguramente puede ganar a grandes selecciones, lo que pasa es que si lo miras fríamente, dices, hostia, el mejor partido de España, ¿no? Contra una Brasil, que quizá no es la mejor de los últimos tiempos, es en gran parte superior y luego, si no es por esos dos penaltis, quedas uno a tres. También es para reflexionar, ¿no? Un poco. Pero bueno, que no, que yo es que me fijo en los míos, ¿no? En los míos, porque a mí el fútbol este de selecciones cuando son amistosos, a mí me gustan las Eurocopas, los mundiales, pero bueno, tampoco le daría mucha importancia. Yo, sobre todo, me quiero fijar en los míos, y la Minyamal está preparado con 16 años para comerse el jodido mundo futbolístico. Ya está, es que no digo nada más. Sí, sí, es que es absolutamente brutal. Tenemos que tener muchísima paciencia con jugadores tan jóvenes. Creo que con Ansu Fati le pusimos una presión que alucinas. parece que cada jugador que sale, que es como súper diferencial, parece que va a ser el nuevo Messi, ¿no? Y es como, vale, bien que tengamos ilusión con estos nuevos jugadores que encima salen de nuestra cantera, que son buenísimos. Yo, sinceramente, igual no me quiero ilusionar demasiado ponerle esa presión, ¿no? A la Minyamal, pero sí que tengo una sensación similar que cuando empezabas a ver a Messi, ¿no? De la Minyamal toca el balón y sientes que van a pasar cosas. Y eso es brutal para el aficionado culé. Es como, a ver, es que Messi es único. También tenemos que pensar eso. O sea, no va a haber otro jugador como Messi. O sea, Messi ha sido, desde que yo llevo viendo fútbol, que son muchos años, no he visto otro jugador como Messi. O sea, era increíble. Ahora, veo a la Minyamal y me sube algo por el estómago cada vez que toca el balón. Tiene tintes. Es que, y parece que el culé tiene que estar cagao en casa sin hablar de la Minyamal. Pues no, es un gran jugador con 16 años que se está comiendo ya con España. Es el líder de España ya con 16 años y se come el Bernabéu ante Brasil. Hostia, ¿qué? ¿Tenemos que estar cagaos aquí en la esquina acongojados? No, es lo que dice ella. Es que al final, no hay que compararlo con Messi, pero esa es diagonal. Esos regates. Es como que todo lo difícil lo hace fácil. Yo no lo quiero comparar con nadie, pero puede ser, como dice, ese arreón inicial que tuvo Messi, ¿no? Evidentemente, a mí no me gusta ni el nuevo Messi, ni el nuevo Puyol, ni el nuevo Piqué, ni nuevas historias. Pero tenemos en el pasado blaugrana cositas que se parecen a lo que pasa ahora. O sea, nos han salido jugadores así, tío. ¿Y qué parece? Parece que tenemos que estar callándonos. No, es que hay que protegerlos. No, tío. Si están bien, son jóvenes tal, al campo a jugar y a ganar. Se ha acabado, ¿verdad o no? Sí, sí, no. Lo que pasa es que yo ponerle la misma frase. A la ninja mal y a Messi me da mucho miedo, pero sí que es verdad. Es verdad que tú lo ves jugar y te recuerda un poquito a Messi, pero con menos gol, ¿no? También es verdad que es más joven. Recordemos que Messi estuvimos a punto de venderlo, incluso, bueno, venderlo, de cederlo. Y tardó muchos más años. Es que es mucho más joven. A Alfredo Duro en el Getafe y al español. Claro. Imagínate, imagínate. O sea, por eso digo que es que hay que ser realistas. Es que es mucho más joven. Pero sí que es verdad que sabes lo que te va a hacer, pero no eres capaz de quitarle el balón, ¿no? Y en eso recuerda a Messi y ves cómo desequilibra. Y por un lado piensas, ¿por qué coño no gastamos tanto dinero en Dembélé y en Rafinha, ¿no? Teniendo aquí a la ninja mal, ¿no? Pero es verdad que, claro, entonces tenía 12 años cuando fichamos a Dembélé, ¿no? Pero evidentemente teníamos en casa uno mucho mejor que Dembélé, mucho mejor que Rafinha. Lo único que le diferencia de, bueno, lo único, en la comparativa con Messi me refiero, es que tiene menos gol. Tiene menos gol que Messi, pero también es muy joven. Es que tiene, ¿cuánto tiene ahora? ¿16 años? ¿Le ha cumplido ya los 17? No sé si los ha cumplido. No, no, no. Porque todavía en el FIFA no me sale. O sea, tiene 16 todavía. Pues imaginaros. Con esto quiero decir que si consigue tener más gol, yo creo que será un top mundial y que incluso a nivel marketing, ese jugador que buscábamos, que decíamos, hostias, que a nivel marketing el Barça ahora mismo no tiene ningún jugador. Claro, no tienes a Haaland, no tienes a Mbappé, no tienes a Messi, no tienes a nivel marketing un jugador que venda, ¿no? A lo mejor lo conseguimos con la ninja mal, pero creo que necesita más gol, ¿no? A ver si por los años va... Tú recuerdas la frase, la frase, en el Barça no fichamos balones de oro, los creamos. Ya. Sobran las palabras, sobran las palabras. Ya está, no digo nada más, ya está. Y de verdad, me fastidia mucho que parece que tengamos que estar escondidos, de verdad. Parece que tengamos que estar ahí metidos, hostia, debajo de la silla, ¿no, tío? Si la mina está bien y tal, pues para arriba. Él tiene que trabajar eso de que no le afecte, de que siga, bueno, pues potenciándose y que siga mejorando. Él, claro, y todo su entorno y que le ayuden desde el club y todo eso, ¿no? Evidentemente es un niño, pero es un niño que lo está haciendo muy bien. Entonces, él tendrá a sus preparadores, la gente que le aconseje psicológicamente, y él lo está dando todo desde el primer momento. Entonces, no sé por qué nosotros nos tenemos que callar. Es que no. Es que, a ver... Dale, dale, Vanessa. No, no, dale, dale. No, que digo, yo, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Sí, pero como al mismo tiempo pienso, es que no se tiene por qué echar el equipo a su espalda. Lo hace. Y si lo hace, genial. Pero no tiene por qué, no es su responsabilidad, es un niño de 16 años. Voy un poco también por ahí, en el sentido de, si mete gol y lo hace súper bien, animarle y pensar qué jugadorazo nos viene y qué jugadorazo tenemos. Pero si falla, no ponerle ese peso de, perdemos porque la min lo haya estado bien, ¿no? Voy un poco también por ahí, en el sentido de, genial, que con 16 años eche el equipo encima, a la espalda, pero que no es su responsabilidad. Bueno, yo lo dije en el partido de Copa, ¿te acuerdas? Sí, sí, en el partido de Copa falló dos goles con el Athletic Club de Bilbao, nos eliminaron y yo le critiqué. Ahí voy. ¿Cómo le voy a criticar yo a la min? Si fue el mejor. Y es un niño de 16 años, claro que no, pero es que, no sé, noto que cuando sale un cubar, sí, cuando sale otro, tenemos que estar casi como, uy, ay, a ver ahora, a ver. Bueno, porque tenemos experiencia negativa. ¿De qué? No, de Bojan, de recientemente Ansufati, entonces vas con ese uy, 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 ¿no? Bueno, la lesión de este de Ansufati le pasó mucha factura y perdió explosividad. O sea, no es que, ¿me entiendes? O sea, no llamemos al mal tiempo tampoco. Mira que yo suelo ser bastante realista, Miguel Ángel, suelo ser bastante realista, pero creo que en este caso no sé. Pedri también empezó muy fuerte, ¿eh? Y luego por las lesiones. En el caso de Pedri en Ansufati ha sido por las lesiones, pero bueno, hemos de cuidar también a la min llamar precisamente para que no lo quemen. Pero es que Messi empezaba lesionándose mucho hasta que vino Guardiola. O sea, Messi se lesionaba un huevo y cambió los hábitos. Guardiola, no, es que a partir de Guardiola es que no se lesionó hasta el fin de su carrera prácticamente. Hombre, tuvo alguna lesión, evidentemente, este fútbol, pero no aquellas largas que tenía desde el principio de su carrera. O sea, si ahora pensáramos que a lo mejor hay que vender a Pedri por sus lesiones, pensad en Messi o pensad en otros, ¿no? También es verdad que lo de Ansufati, pues también porque en su momento no se operó y a lo mejor un tití, un tití en su momento no se operó, decidió jugar un Mundial, lo ganó, pero luego no pudo volver. Vosotros imaginar por un momento, para poner en contexto la situación, imaginar solo por un momento que la min llamar hubiese salido de la cantera, de la fábrica del Real Madrid, estuviera jugando como está jugando aquí en el Barça, en el Real Madrid, y hubiese hecho este partido con la selección. Es decir, evidentemente, cómo estaría ahora mismo el país, la caverna, los diarios, ya nos estarían diciendo la min llamar balón de oro. Y ellos no tienen ningún problema en ilusionarse ni en comparar con nadie ni absolutamente nada. Sin embargo, aquí los culés siempre estamos con el ay, 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 el uy, uy, uy. Somos diferentes, eso es una realidad. Imaginaros la que nos estaría cayendo si la min llamar hubiese aparecido en el Real Madrid, en la fábrica. Me voy de la vida. Nuevo balón de oro. Claro, es que por eso digo que pongamos en contexto las cosas. O sea, sí, por un lado, de acuerdo, somos culés, somos culés, somos culés, somos culés, pero por otro lado, hemos tenido una suerte enorme de que salga este jugador y nos ilusione, porque en la situación en la que estamos... La suerte se busca. Y aquí la Masía ha trabajado con Kubarsí, ha trabajado con Gaby, ha trabajado con la Minyamal. O sea, ¿cómo la suerte? ¿Qué es suerte, Miguel Ángel? Un señor que se llama Jorba de Roura, trabajaba, Altimira... Suerte entre comillas, sí, entiéndeme, entiéndeme. Sí, sí, o sea, no es suerte, evidentemente es trabajo, ¿no? Porque quiero decir, suerte entre comillas de que aparezca justamente en un momento tan delicado en el que no estábamos ilusionados con nada, en una situación muy complicada del Barça, en un año que probablemente, ojalá no, ojalá me equivoque, pero es muy probable que no ganes nada. En fin, pues al menos tienes ahí esa ilusión de este chaval, ¿no? Que sí que ha sido un poco por las lesiones. Yo no creo en casualidades, pero la suerte sí creo, la verdad. Pero está como todo, Miguel Ángel. Mira, si no se llega a ir Dembélé, si no se llega a ir Dembélé, la Minyamal seguiría en el Barça. Y si Koeman hubiera fichado a Wijnaldum y se lo hubiera permitido la porta, Gaby no hubiera aparecido nunca. Bueno, pues es lo que hablamos, que está muy bien la valentía de los entrenadores, pero que también hay circunstancias que te hacen apostar por según qué gente. Y eso también es la suerte, el estar en el momento indicado en según qué momentos. Y eso es lo que le ha pasado a Gaby, lo que le ha pasado a Pedri, lo que le ha pasado a muchos jugadores, ¿no? Vanessa, y que... Yo, volviendo un poco... Sí, perdona, ¿eh? Volviendo un poco a lo que decía Víctor antes, ¿no? Que cuando vino Guardiola como Messi se dejó de lesionar, yo he hecho como esta reflexión últimamente que digo, joder, se habla de si fichas a uno o fichas a otro. Hostia, yo lo que creo que hay que hacer un fichaje bueno, de verdad, es en el equipo de fisioterapeutas. Porque, o sea, no me jodas, no es normal que haya tantas putas lesiones. Es perdonad esto, pero... O sea, ¿algo hay que hacer? Pedri, De Jong, todo el día lesionados. Encima son lesiones musculares, te quiero decir. Algo más se tiene que hacer a nivel de prevención. Que vale, que sean jugadores que tengan más predisposición a lesionarse muscularmente. Te lo compro, pero no es normal. Es que ha habido muchas lesiones en los últimos años. O sea, yo creo que hay que mirar también a este departamento del club, ¿no? Porque algo está fallando. Está claro. Perdona, eh, Víctor. Es que te he oído antes y digo, hostia, me quiero compartir esta reflexión también. Que digo, algo hay que hacer, ¿no? Es que al final, un club es todo. Cuando hablamos de trabajo en equipo, no son palabras al aire. O sea, trabajo en equipo, bien entrenador, bien staff técnico, bien jugadores, bien presidencia, estabilidad, bien preparadores físicos, bien todo. Si no, un equipo no funciona. Y a veces cuesta. También es verdad que este año ha sido letal para muchos equipos. O sea, el Madrid también ha tenido un montón de lesiones y de larga duración. Militao, Álava. Bueno, son cosas que pasan, pero sí que es verdad que a nosotros parece que nos afectan últimamente demasiado, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Sí, lo que pasa es que tenemos el ejemplo de Dembélé, ¿no? Ejemplo, que ha llegado allá y allí no se lesiona. Con lo cual, quieres decir que algo quiere decir. Algo hay que reflexionar ahí, evidentemente, ¿no? Internamente y supongo que lo están haciendo. Estoy plenamente convencido. De hecho, ya nos dijo Lewandowski que habían cambiado los entrenamientos. En fin, vamos a ver qué pasa. Porque evidentemente este equipo con menos lesiones seguramente sería todavía mucho más competitivo, ¿no? Hemos tenido lesiones claves en momentos claves. Eso es cierto también, ¿no? La verdad es que hoy en la prensa deportiva hoy catalana todo es ovación del Bernabéu a la MIN. La MIN se come el Bernabéu, tal, tal, tal. Y allí es, en Madrid, es Yendrich. Aquí cada uno mira lo suyo. Es que al final mira lo que está pasando con Morata también. O sea, la pitada que le cayó ayer. Hostia, es que me cago en la hostia. La gente no sabe diferenciar las cosas, ¿eh?